Fomentaremos el desarrollo de puertos marítimos de clase internacional que potencien las exportaciones, el comercio internacional y el mercado interno. Mejoraremos la conectividad ferroviaria y carretera del sistema portuario. Promoveremos dos sistemas de puertos, el del Golfo y el del Pacífico. Se trata de que los puertos se complementen entre sí, resalten su vocación natural y compitan con otros puertos del mundo. Ampliaremos la capacidad instalada de los puertos, principalmente de aquellos con problemas de saturación o con una situación logística privilegiada. El objetivo es hacer de nuestra marina y nuestros puertos un ejemplo mundial del progreso y prosperidad que permita a México desplegar todo su potencial. Sinaloa dispone de más de 650 kilómetros de litoral y de dos importantes puertos con buena conectividad carretera, ferroviaria y aeroportuaria. Con fortalezas y localización geográfica que le dan ventajas comparativas, Sinaloa aspira a constituirse en plataforma logística privilegiada en el norte de México, uniendo sus puertos con los del Atlántico, los puertos secos interiores y la frontera de Estados Unidos, contribuyendo a que México se convierta en un centro logístico global. El Plan Nacional de Desarrollo establece ocho acciones modernizadoras del sistema portuario para convertirlo en ejemplo mundial de progreso y prosperidad. Con estas acciones, se tendrán mejores condiciones para que la operación portuaria atiende el crecimiento de la economía mexicana y la expansión económica mundial. Topolobampo y Mazatlán, por ubicación estratégica y conectividad, tienen una situación logística privilegiada en el norte de México y el sureste de los Estados Unidos. Ambos puertos representan una gran oportunidad para consolidar el sistema portuario del Pacífico. Topolobampo es un puerto de altura y cabotaje, con conectividad marítima, carretera, ferroviaria y aérea. Los gobiernos de Chihuahua y Sinaloa promueven un proyecto de gran visión para conformar una plataforma logística que aproveche la actual infraestructura portuaria, construyendo conectividad carretera transversal y modernizando la ferroviaria entre los mochis y Chihuahua. El puerto de Mazatlán, con infraestructura y tecnología que corresponden a necesidades de puerto multipropósito de primera generación y cobertura regional, hoy se encuentra desfasado respecto a los puertos modernos. La ciudad dispone de infraestructura de servicios, aeropuerto, ferrocarril y excelente conectividad carretera que se ampliará con la puesta en operación de la Supervía Mazatlán-Durango. Esta supervía permitirá a los estados del Corredor Económico del Norte, Corén, y del sureste de Estados Unidos mejorar significativamente su acceso a los mercados de Asia-Pacífico a través del puerto de Mazatlán. Las siete entidades cuentan con cadenas productivas y comercio dinámico que demandan servicios logísticos para su distribución y exportación. Cuatro de ellas comparten frontera con Nuevo México y Texas. El Corredor Económico del Norte produce el 22.5% del PIB mexicano, que es superior al de Malasia, un 20% mayor al de Chile y multiplica ocho veces el de Panamá. Este mercado regional concentra el 60% de flujo comercial con América del Norte y participa del 27% de la industria manufacturera y el 58% de la industria maquiladora del país. La Supervía, complementada con la ampliación y modernización del puerto de Mazatlán, será en un futuro inmediato una potente herramienta logística impulsora del crecimiento económico. Para consolidar este propósito, es necesario un mayor movimiento portuario, estimando a mediano plazo poder alcanzar 600.000 contenedores de carga nacional y 1.400.000 contenedores de carga internacional. El proyecto del nuevo puerto se destaca como un proyecto estratégico de desarrollo regional, del cual ya se cuenta con estudios y proyectos ambientales de navegación e ingeniería. Mazatlán, con la llegada del gas natural en 2016, favorable en disponibilidad y costo, con la apertura de la Supervía en 2013 y la construcción del puerto que permita el arribo de barcos de mayor calado, dispondrá de condiciones propicias para la producción industrial de alta agregación de valor, lo que hace posible contemplar la instalación del primer horno acerero del Pacífico Norte con inversión de 1.800 millones de dólares y la creación de 7.500 empleos directos, entre otras nuevas actividades. Con estos proyectos, queremos coadyuvar en Sinaloa al cumplimiento del Plan Nacional orientado a desarrollar los sectores estratégicos del país. El grupo de los siete gobernadores del Corredor Económico del Norte han manifestado su voluntad y decisión política por hacer del puerto de Mazatlán la puerta del Corredor Económico del Norte, ya que contribuirá a una alta generación de valor en las economías estatales, además, para aprovechar la conformación de nuevos bloques comerciales y acuerdos multilaterales como el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP, del que México asume su liderazgo. Construir la productividad en la economía moderna requiere apoyarse en el conocimiento y, sobre todo, disponer del andamiaje institucional que incentive debidamente a los agentes económicos, con nuevas reglas que atiendan las exigencias planteadas por las nuevas realidades. Por ello, es necesario dar paso a las reformas económicas que con vigor proponen mover a México, dentro del marco de gobernanza democrática que reconoce la participación de los agentes sociales junto al Estado mexicano, como un requerimiento para alcanzar los grandes objetivos nacionales. El gobernador Mario López Valdés ha realizado gestiones permanentes para ampliar, modernizar y conservar la infraestructura de transporte y mejorar su colectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. Ha encabezado la promoción del Sistema de Transporte Gas Natural Norte-Noroeste, que ya construye un gasoducto de más de 2.200 kilómetros de longitud, con una inversión superior a 2.800 millones de dólares. Gracias a la intervención oportuna del presidente Enrique Peña Nieto, Pemex ya tiene programado iniciar la construcción del tramo de Tucson, Arizona, a Sassabén, Sonora. Tramo que será otra fuente de abastecimiento de gas natural, además del proveniente del Estado de Texas. Contar con energía limpia y barata en Sinaloa permitirá la construcción de tres nuevas termoeléctricas de ciclo combinado, constituyendo una plataforma que hará posible aumentar la disponibilidad y disminución de costos de la producción energética. El hecho histórico es que se crea la gran oportunidad de detonar proyectos industriales y agroindustriales que demandan intensivamente gas natural en sus procesos productivos, como es el caso de establecer la primera planta de fertilizantes nitrogenados, que en la primera de las fases previstas contará con capacidad para producir 2.200 toneladas de amoníaco por día, con lo cual México dejará de importar este insumo básico para la agricultura y se convertirá en exportador a los países de Asia, Norteamérica y Sudamérica. En Sinaloa, nos propusimos impulsar prioridades y acciones que tengan un impacto decisivo en la mejora de la productividad y bienestar de todos los mexicanos. Así, decidimos promover los proyectos estratégicos que nos conduzcan a este propósito superior, como es el caso de contar con plataformas energéticas, de logística y de conocimiento que aprovechen nuestras fortalezas y las circunstancias que impone la interdependencia regional y global, lo que nos dará la capacidad de detonar el potencial de crecimiento. Con las nuevas conectividades y el desarrollo de estos proyectos estratégicos, Sinaloa dispone de una ubicación privilegiada, el andamiaje y la fortaleza para constituirse en plataforma logística global del norte del país con la dinámica cuenca del Pacífico, con lo que se propone contribuir a llevar al país a su máximo potencial a través de un México de paz, incluyente, con una educación de calidad, próspero con crecimiento sostenido de la productividad y responsabilidad global.